Una cámara de seguridad en la India al parecer pudo captar un tipo de espectro fantasmal. La grabación comienza cuando una persona se encuentra trabajando como vigilante a la puerta de un local. Cuando de repente caen algunos objetos al lado del vigilante. Este asombrado sale de la silla a ver qué está sucediendo. Regresa a la silla y de repente le cae algo encima. El tipo se pega a tremendo susto. La situación hasta este punto se está volviendo tensa. Algunos segundos después vuelven a lanzarle otro objeto. No sé tú, pero otro en su lugar ya estuviera llamando a alguien. Da un pequeño recorrido murmullando algo. Tranquilamente regresa a su sitio pensando que ya todo había acabado. Pero aún lo peor estaba por comenzar. Estoy muy convencido que para este hombre esta noche será inolvidable. Se cubre la cabeza con un manto y se relaja. Cuando de repente la moto que está a un lado comienza a moverse sola. Pero él no se da cuenta de nada. Noten ustedes que cuando la moto se mueve produce bastante ruido, pero él ni enterado. Al sujeto parece no afectarlo nada. Yo creo que van a tener que darle con algo más fuerte. Bueno y precisamente eso es lo que sucederá a continuación. Presta mucha atención para que veas lo que sucede a continuación. Lo jalan por una de las piernas, pero al parecer el sueño lo domina por completo. Unos segundos después le arrojan una piedra. Y una mata de plátano es sacudida como si un espectro estuviera perturbando la paz de los vivientes. Enojado por no poder dormir, se para de la silla y da unos golpes en el piso. Acto seguido aparece una figura un tanto fantasmal. Pero él está tan concentrado en el sueño que ni cuenta se da. La verdad que yo no sé qué tipo de vigilante es este, pero yo no lo contrataría para cuidar mis negocios para nada. Porque miren ustedes todo lo que acontece y el hombre ni se mueve. Este video es uno de esos que me da una muy mala espina. Porque se supone que cuando contratas un vigilante, lo has contratado para eso, para que vigile. Pero este más bien parece la bella durmiente o el bello durmiente. Miren, ahí se aproxima ya el fantasma y él ni por enterado. Presten atención. Nada, nada, este está en el quinto sueño. Hey amigo, despierta que un fantasma te va a llevar. Despiértate hombre, es increíble. Miren esto. Ahora miren lo que sucede. No te despiertas. Ah, pues yo te despierto. No te despiertas. 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 Amigos, en realidad no sé si notaron que este video es totalmente una actuación. yo me di cuenta desde los primeros 20 segundos son muchos los errores se los pudiera mostrar pero me gustaría que ustedes me mostraran al menos un error en este video gracias por tus comentarios